A partir del mes de febrero, la Secretaría de Marina Armada de México y la Dirección de Ecología en Otompe Blanco estarán iniciando la colocación de 5.4 kilómetros de barrera sargacera en las costas de la comunidad de Majahual e Ixcalac, ya que se prevé sea a partir de este periodo cuando comience la arribazón de la macroalga a los litorales del sur de Quintana Roo. Contamos en la ENA a resguardo de la Marina, tenemos 5.4 kilómetros de barrera sargacera que se va a colocar a partir del mes de febrero, estamos esperando la arribazón, la inicio de temporada de sargazo a mediados finales de febrero. Alonda Martínez, Directora de Ecología y Medio Ambiente en Otompe Blanco, agregó que a la par se cuenta también con una embarcación sargacera que recoge 25 toneladas al día de esta alga y de manera alterna, dijo, se cuenta ya con dos embarcaciones menores que permitirán el retiro de la macroalga en aguas someras, además de que se contará de manera permanente con una plantilla de trabajadores para la limpieza de playas. Tenemos considerado para Ixcalac 1.4 kilómetros, que es la parte más afectada en donde se acumula, tiene que ver también con las corrientes marinas y los restantes kilómetros son para Mahahual, que esos van a estar divididos según por donde está la parte de los quebrados, que es la parte más difícil a la que se puede accesar para la limpieza con maquinaria. Detalló que cuatro kilómetros de esta barrera será colocada en Mahahual, en especial en la zona de los quebrados, en tanto que los 1.4 restantes serán para la zona de playas de Ixcalac. Para Notivisión, José Palma.